Hoy, 30 de mayo, en que los nicaragüenses celebramos el Día de las Madres, es un día de luto y dolor nacional, desde hace tres años cuando la dictadura masacró la multitudinaria marcha del Día de las Madres. En esa jornada de represión durante la rebelión de abril, 19 madres perdieron a sus hijos, que fueron asesinados por policías y paramilitares al servicio del régimen Ortega Murillo, y se sumaron dolorosamente a las 90 madres de abril por las que se había convocado esta manifestación. Tres años después, esos 19 asesinatos no han sido investigados ni castigados. Ningún policía o paramilitar ha sido detenido o separado de su cargo para ser sometido ante la justicia, y los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad siguen en la impunidad. El 30 de mayo de 2018 hubo ocho asesinatos en Managua, siete en Estelí, tres en Chinandega y uno en Masaya. Cada uno de estos muertos dejó una huella de vida y una historia en sus familias que sus madres mantienen viva con su reclamo de justicia. En homenaje a estos 19 asesinados, a sus madres y a sus familiares, Confidencial publica hoy una edición especial retratando a estas 19 madres que, tres años después, siguen demandando justicia. Estas son las 19 madres y familiares de los asesinados en el día de las madres. Guillermina Zapata, madre de Francisco Javier Reyes Zapata. Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán Mesa. Yadira Córdoba, madre de Orlando Aguirre Córdoba. Paula Hernández, madre de Michael Cipriano González. Alejandra Rivera, madre de Daniel Reyes Rivera. Sara Amelia López, madre de Cruz Alberto Obregón López. Marta Portobanco Vallejos, madre de Edgar Isaac Portobanco. Vilma Reyes Somoza, madre de Kimi Antonio Koffing. Margarita Díaz Aguirre, madre de Heriberto Pérez Díaz. Candelaria Díaz, madre de Carlos Manuel Vázquez Díaz. María Elena Cepeda, madre de Juan Alejandro Cepeda Ortiz. Nidia Hernández Almendares, madre de Rudy Hernández Almendares. Aura Blandón, madre de Dodanim Castilblancos Blandón. Felipe Salcedo, padre de Darwin Salcedo Vilches. Mirna Ríos, abuela de Dariel Esteven Gutiérrez. Telma López, hermana de Mauricio Ramón López. Y no hemos podido identificar a las madres y los familiares de José Manuel Quintero, Jairo Antonio Osorio, Marvin José Meléndez. Por todas ellas y por la memoria de los más de 300 asesinados por la represión durante la rebelión de abril, demandamos el derecho a la verdad y la justicia, que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de cambio democrático en el país, no solo para salir de Ortega y Murillo, sino también para desmantelar la dictadura.